Cuídense de los nuevos integrantes, ¿me entendiste? Cuídense, la vuelta de Dios, esa es la vuelta. Cuídense de esa careta que hay. Cuídense de la careta que existe, cuídense. Entre dique pana, les estoy diciendo porque uno va viendo las cosas y no va sufriendo cosas dentro de los cobroyeros. Tienen que tener pilas de cuidado, llévense de mí. Siempre hagan las cosas bien. Llévense de mí. No pueden ser las cosas de otra manera, hagan las cosas bien. Que hay pilas de gente que se te van a acercar por quien tú eres. Gracias a Dios, en verdad yo de puro. ¿Tú me entiendes? Y si yo te dejo que tú me llegues o entres a mi sistema, es porque yo quiero rapa tu madre, oíste, a ti, virao. Es porque yo quiero que tú entres a mi círculo. No es que tú me estés usando, porque tú no me estés usando, porque uno está con Dios al final del día. Es porque yo quiero que yo te dejo que tú entres. Entonces no quieras ver los míos y los del otro. No quieras, no quieras ver los míos y los del otro. No te voy a hacer que paseme daño, porque tú no sabes los sentimientos que uno tiene hacia usted. Para usted venir y decir que a doblar así en la cara de uno, rapa a su madre. No voy a mencionar nombres, pero tú sabes que tú eres de mi entorno. O sea, tú eres de mi circuito. No te voy a mencionar nombres. Tú no puedes estar esperando el turno de bateo en todos los equipos. Que tú no eres bobón y no quieras jugar a toda la base. No puedes jugar a toda la base. Tienes que tener dignidad de un hombre. No, bulto, que si tú eres un hombre, eres tú un hombre. No puedes venir con esa. No puedes venir con esa. Dice que usted vio algo brillando y va para allá, nada de eso. O usted nunca fue. Deje su habilidad, su gana de querer saber tanto y de querer decir que está en todos los coros. Que uno le llega. Y no voy a mencionar tu nombre, porque tú eres una persona irrelevante. Pero sé que tú eres un virao. Porque tus ojos me lo dicen. Y tú llegaste a mi clan sin ser mío. Y se te aceptó. Y te dimos puerto de patrón. Y voy para la santa ahora. Y alante de todo el mundo. Y todo el mundo le va a llegar que usted no trabaja conmigo. Para que usted esté claro. Que yo no soy un muchacho. Y tú el que te enfalda se va a mover. Yo no soy muchacho. Y no me gusta eso. Y que upra el Chacualfe, tiren música. Que eso es lo que estamos esperando. Que uno tiene saco de disco. Pegao y también guardado. Con saco de gente también. Claro, se viran. Los que quieren dentro los coros. Para estar desde el canguro, el saltamonte. Yo no la corro así. Yo soy un hombre. Yo tengo mi sistema desde el chamaquito. Desde el tiguerito. Yo tengo mi sistema. Por eso yo no tengo tantos mejores amigos. Yo no me tengo un solo mejor amigo. Y ni conmigo para. Y que lo mejor es amigo. Ustedes saltan de que con cuica. De ahí a ahí. Se te doblan. De ahí a ahí. ¿Cuál amigo? Usted me ve como posee mi inteligencia que yo. Nunca. No muere por ti. Ese no va a morir por ti nada. Ese va a doblar. Y no voy a mencionar nombres porque no quiero. Porque yo he dándole luz del testimonio. Para que no ronquen nada más. Y sepan al ministrase. Para cuando haya cualquier turbulencia. Ustedes estén asegurados. Que los que se queden en el aire sean ellos. Es dándole una luz. Es un testimonio. Yo no le estoy diciendo nada. Que es fulano. No es fulano. Yo no tengo artista de uso. No es bulto. Es diciéndole para que no le ronquen a nadie. Y que tú eres mío. Que tú eres mío de qué. ¿Cuál tuyo? ¿Cuál tuyo yo soy? Si tú paras como un canguro de coro en coro. Para allí. Para aquí. Para allí. Para aquí. Para aquí. Si se cae aquí voy para allá. Y si se cae allá voy para acá. Mamá huevo. Defínate. Va a seguir. Defínate. Y que yo estoy aquí. Yo estoy acá. Y que yo estoy aquí. Yo estoy allá. Yo estoy aquí. Yo estoy allá. Va a seguir. Con esa almofra. No vengas con esa almofra. Que ya uno te llegó. Uno te leyó lo mío. Al final del día. Y cuando yo estoy hablando de un artista. Siempre se lo digo. A los fanáticos de ese artista. A bacanería. Yo voy a mencionar nombres. El día que yo vaya a mencionar un artista. No tienen. No tienen. Habla de artista. ¿Tú me entiendes? No estoy en hablar de artista. De lo artista también. No aburto. Eso está mal. Yo estoy loco por ir para Santiago. Yo creo que no estoy allá. Yo voy para allá. En verdad. ¿Con qué cara me voy a esperar? ¿Eh? ¿Con qué cara que me voy a esperar? ¿Con cuál? Para cuando te muevan de este clan. Y te paro otro clan. Habla todo. Rapa a tu madre. Yo voy a ir a la santa. Yo voy a ir a la santa. Y te paro otro clan. Me voy a llenarlo. Y te paro otro clan. Yeah. Wow. Wow. Gracias.